Ahí lo va esta cancionona, la cuarentona silenciada acompañada de mi compa Macielón Eso Mi compa Mario de los Nisepoidejones Dice así Yo no les di tiempo de nada La gente ni cuenta se daba Solo el ruido de castillos que quedaban percutidos Se escuchaban en el piso mi cuarenta silenciada Calladita los tumbaba El orgullo y la pobreza están hechos de una pieza No porque tú estés arriba voy a agachar la cabeza Cuando andabas de manchado buscando verme humillado El mecate ya tronaron Y en la vida no hay niveles compa Marco Álvarez Pura media extrema El león ya se ha despertado Así es que tengan cuidado En corto los arremangos Ya no soy aquel dejado Y el grande de aprovechado Llegué de frente y topamos Rápido solucionamos Ahora si les deje claro Atrasamos el callado Mejor saquenme la vuelta Antes de que se arrepientan Que me encinta y saquen cuentas Porque aquí traigo pagada Mi cuarenta silenciada Mi cuarenta silenciada